Bueno, muy bien, Shirley, ¿cómo es eso que una novia le hizo firmar una cláusula a las damas de honor para lo del matrimonio? ¿Qué decía la cláusula? Cami, imagínate, ustedes han escuchado, chico, hablar acerca de esas novias neuróticas, las novias que se van a casar y que se ponen neuróticas, de hecho creo que había un reality, una serie que hablaba acerca de las mujeres, que cómo nos comportábamos nosotros antes de todos los preparativos de la boda o durante los preparativos de la boda, pues esta es una de esas novias neuróticas que le pide a sus damitas de honor, chicos, chicas, no subir de peso, no subir de peso, le hizo firmar una cláusula y todo, mejor dicho, esto era como un contrato, ella se atrevió además a subir todo esto a sus redes sociales, a Facebook, para que vieran cuáles eran las cláusulas y las condiciones para ser parte de su boda o ser parte de este ramillete de damitas de amor. Vea lo que dice la cláusula, no pueden subir... No pueden subir más de seis libros antes del día de la boda, no se pueden embarazar, no pueden hacer sugerencias a la novia, no usar lentes de contacto de color claro, o lápiz labial brillante, no llevar a sus hijos a la fiesta, usar el vestido exactamente como se lo mandamos a diseñar, y maquillajes elegidos por la novia. Además de eso, además de eso, dice que no pueden invitar a la pareja, o sea, si esta persona acaba de conocer a su novio hace aproximadamente un año, no lo pueden llevar, o sea, olvídate que él no es invitado a la fiesta. Además, tienen que pedir cinco días, cinco días disponibles para la novia por todo el evento que van a realizar, o sea, lo que es antes de la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta. O sea, todo eso sin tener en cuenta que las personas, las mujeres estas que hacen parte del ramillete, de las damitas de honor o damas de honor, estén trabajando. O sea, ya dicen, yo no sé cómo van a hacer, pero ustedes tienen que pedir ese permiso, y además llevar por lo menos 500 dolaritos incluidos dentro. Imagínense, a la fiesta, porque podemos tener un viajecito por ahí, y mínimo usted tiene que responder con 500 dolaritos. Hazme un favor, que son todos estos caprichos. Sí, pero yo sí quería preguntarte una cosa, y tú tienes el dato de cuántas de sus damas de honor dijeron que... Porque, perdóname, la persona puede decir, yo quiero que todas se rapen el pelo para que yo sea la más bonita. ¿Cuántas aceptan? Pero, ¿cuántas aceptan? Porque, aparte... Esta mujer... Sí, sí, mi Diana, tienes toda la razón, y te voy a tirar el dato ya mismo. Esta mujer asegura que contaba con tener 10 damas de compañía o de honor, y solamente fueron seis de ellas a firmar el contrato de 37 cláusulas. O sea, estamos hablando... No, mi día creería yo, Cami, porque, perdóname, pero si tú me dices... Una cosa es que yo te invité a... Te voy a invitar a mi matrimonio. Yo te invité a mi matrimonio y te diga, Cami, no sé, ese día la idea es que nadie vaya de blanco. No sé, pues, por norma general o... Pero 37 cláusulas. Pero otra que yo te diga, mira, no puedes usar este gel, no puedes ponerte esta chaqueta, no puedes usarte... Bueno, las cláusulas de Dianita diría, por favor, déjenme la puñaleta fuera. Básicamente, pero... Pero... No, no, no. ¿Culpa de quien acepta esas condiciones? Muy loca. Diana, tú y yo no podríamos ir, porque no tenemos control para comer, y aparte de eso, siempre vamos a estar... Yo, por lo menos, voy a decir, perdón un momentico, yo no voy a ponerme ese lápiz labial brillante, porque a mí me gusta el mate. Entonces, no, o sea, si seas muy amiga mía, muy parcera, yo no voy a hacerle sugerencias a la novia. No, qué atrevida. O sea, es como... Inmaculada y eterna. No se supone... Exactamente, y no se supone que cuando uno es damita de honor, uno es amiga también. También. Entonces, uno puede hablar de manera cercana, o es que hay que pagar por ser damita de honor, a no ser que sea... Las viejas se vuelven locas, mi hermana hizo ese tipo de cosas. Ahí mi hermana coge y puso en la cláusula que para la dama de honor, que para la que fuera dama de honor no se podía engordar. Llegó una amiga de ella y dijo, pero le dije que no se podía engordar, y ella le dijo, ay, dígale a su novio, que fue el que me embarazó. No, soy ya...